Aquí nací, mi orgullo es esta tierra, la bendición que Dios me concedió Y llevo en mí tu nombre Honduras siempre, eres mi suelo, soy parte de tu gente Tierra fértil, esa es tu riqueza, que cosechas tus hijos con amor Ríos, dos mares y verde naturaleza, querida Honduras para ti es mi canción Pasaría mi vida cantando, al saber que en mi canto estás tú Que mi amor es eterno y que nunca dejaría de amarte, patria mía Te prometo que siempre estaré aquí, soy feliz de vivir en mi país Esta es mi Honduras Que mi amor es eterno y que nunca dejaría de amarte, patria mía Te prometo que aquí siempre estaré, Hondureña es esta mujer Tienes con que mejor estaré, Madreña es esta mujer